Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo quitar el límite y aumentar ancho de banda en Windows 11. Distintos métodos. Debo mencionarte que debajo de la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Muchos equipos trabajan con conexión en segundo plano. Eso hace que el equipo tenga un mayor consumo de datos y pueda ser contraproducente si cuentas con un servicio limitado de internet, ya que puede afectar tu bolsillo. De modo que Windows 11 te da la posibilidad de configurar la conexión de datos y crear un límite o aumentar el ancho de banda de tu conexión. Cuando usas datos o compartes datos, no quieres acceder al uso de ellos. Por eso es necesario colocar una barrera que impida el consumo excesivo de este. De esta forma tener un control de determinado tiempo y de este modo calcular los datos que consumes. Ten en cuenta que a pesar de que no estés realizando nada en la red, el equipo se encuentra activo y puede consumir. Puede ser por una actualización de paquetes o de una app y esto puede consumir muchos datos. Windows está configurada para que los equipos trabajen en un estado de ahorro. Por tal razón, si deseas modificarlas, debes hacerla de forma manual. De esta manera obtendrás la configuración para usar los datos de forma ilimitada. Para habilitar una conexión, debes ubicarte en el inicio de Windows y presionar la tecla Windows más I. De esta forma abrirás el ajuste. Ahora dirígete hacia la parte izquierda y presionas en Windows Update. Una vez dentro, vea la sección de opciones avanzadas y ahora habilitas la opción de descargar actualizaciones en conexión de uso medido. Esta opción la puedes activar si posees una conexión ilimitada de Internet. De esta forma no generarás un gasto extra por el consumo, porque sin duda alguna consumirás de gran manera. Otra forma de hacerlo es ingresando a las configuraciones. Para eso presiona la tecla de Windows más I y una vez estés dentro de ajuste, presionas en Internet y Rep. Luego busca la opción llamada Uso de datos. Ahora en la parte superior aparecerá una opción que dice Indicar límite y lo estableces de forma ilimitada. Procedemos a guardar los cambios y eso será todo. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!